La Casa Real Española publica su presupuesto para este año que por primera vez especifica un salario fijo para la reina y la princesa Leticia. La esposa del monarca percibirá el equivalente al 45% del sueldo del rey, mientras que la heredera cobrará un 35%. El príncipe por su parte ganará lo mismo que el año pasado, la mitad que su padre.